Bonjour, ¿cómo se va? Bueno, yo estoy genial porque hoy es un día especial, hemos llegado hasta 10.000 suscriptores en el canal de YouTube de HolaLengua, así que, vamos, es una locura. Yo nunca hubiera pensado llegar a esta cifra cuando he empezado, así que merci, merci beaucoup, c'est super, yo soy super content. Y bueno, vamos a ver, para festejar esto, te propongo una cosa, vamos a hacer una prueba. Sí, bueno, es un regalo un poco especial, una prueba, te propongo un examen. Pero vas a ver, lo he preparado para ti, lo he curado mucho, es la prueba para aprobar el DELF A1. Es decir, es un ejemplo, un ejemplo del examen que vas a tener que hacer si quieres obtener el título del DELF A1. Bueno, lo que es el DELF A1 lo he explicado en el blog, ¿ok? Es el examen, el título más bien oficial del idioma francés. Y hay diferentes niveles, así que hoy es para A1, es decir, el primer nivel, ¿ok? Entonces, pues, solamente seguiré el video y tú haces el examen, te explico todo, de todas formas vas a ver y a ver si apruebas. Bueno, pues, muchísimas gracias, merci beaucoup a tutti, a tous, c'est genial, y a ver, sobre todo, si llegamos a 15.000, 20.000 y mucho más. Bueno, salut y a ver si apruebas. Bye. Ok, pues empezamos entonces, y como lo ves, vas a tener cuatro destrezas, comprensión oral, escrita, expresión escrita, expresión oral. Cada una sobre 25, tienes que tener un mínimo de 5 sobre 25 en cada destreza, y la suma de tus puntos tiene que ser 50 sobre 100, para aprobar y obtener el título del DELF A1. Ok, vamos a empezar con la comprensión oral. Entonces, lo que tienes que hacer tú es tener un papel para marcar tus respuestas, ¿ok? Para después, cuando te vaya a poner la corrección al final, que te puedas autocorregir y ver si has aprobado, ¿ok? Entonces, pues, coges una hoja, un folio, si no lo tienes todavía, un bolígrafo para apuntar tus respuestas, ¿ok? Bueno, para la comprensión auditiva, comprensión oral, vas a oír siempre dos veces el texto, ¿eh? El texto oral. Hay cuatro ejercicios en la comprensión oral. Empezamos con el primero, te voy a pasar una primera vez la grabación y una segunda vez. Como lo ves, todo lo que tienes que hacer está explicado en francés, así que el día del examen, si quieres hacer esta prueba, tienes que entender al menos lo que te ponen en tu folio, en el examen, para saber lo que tienes que hacer. Bueno, aquí tienes que, como lo ves, tienes que contestar a lo que te ponen. Bueno, pues, nada más, te voy a poner la grabación dos veces, ¿eh? Te dejo leer las preguntas y te pongo la grabación dos veces. Bueno, empezamos, te lo pongo la primera vez. Ok, te lo pongo una segunda vez. Bueno, ya pasamos al ejercicio dos. Ok, aquí tienes que elegir la opción correcta y completar el número de teléfono al final, ¿ok? Te pongo una primera vez la grabación. Bueno, ya sabes, te pongo la grabación dos. Puede que, no, ya sabes, te pongo la grabación. Allo, salud, Charlie. C'est Olivier. Mardi, on va au cinéma avec Charlotte. Tu veux venir avec nous ? On a rendez-vous à 10h moins le quart devant le cinéma. Je te donne mon numéro de teléfono. 01-23-86-96-97. Salut. Ahora tienes un momento para completar y te pongo una segunda vez la grabación. Allo ? Salut Charlie, c'est Olivier. Mardi, on va au cinéma avec Charlotte. Tu veux venir avec nous ? On a rendez-vous à 10h45 devant le cinéma. Voilà, je te donne mon numéro de téléphone. 01 23 86 96 97. Salut ! Pasamos al ejercicio 3. Ok, aquí vas a oír, como te lo dicen dos veces, varios diálogos. Y entonces vas a tener que decir qué situación, porque cada diálogo es una situación, corresponde a qué imagen. Ok, pero te explican que hay una imagen que sobra y la primera, la imagen A, imagen A, es un ejemplo. Ok, entonces tienes que poner el número de la situación que oyes en cada imagen, excepto una, que es una que sobra. Ok, primera vez, te lo pongo. Situation 0. Il est bon mon poisson, la sardine a 3 euros le kilo. Situation 1. Excusez-moi, je cherche le musée du Prado. Situation 2. Alors, c'est bon ? Ouais, super ! Situation 3. Bonjour, monsieur le directeur. Bonjour, madame Larrieu. Situation 4. Allo ? Est-ce que je pourrais parler à madame Lagrange, s'il vous plaît ? Oui, ne quittez pas. Vez comment es facile, hein ? Il te lo pongo otra vez. Situation 0. Il est bon mon poisson ! La sardine a 3 euros le kilo ! Situation 1 Excusez-moi, je cherche le musée du Prado. Situation 2 Alors, c'est bon ? Ouais, super ! Situation 3 Bonjour monsieur le directeur ! Bonjour madame Larrieu ! Situation 4 Allô ? Est-ce que je pourrais parler à madame Lagrange, s'il vous plaît ? Oui, ne quittez pas ! Ok, pues, vamos a pasar a la última parte de la compréhension orale. Exercice 4, 6 points. Ok, entonces vas a oír 3 situaciones diferentes y para cada situación tienes que contestar a la pregunta. Ok, pues te lo paso una primera vez. Situation 1 Situation 1 2 carottes, 3 tomates et 5 pommes, s'il vous plaît ! Voilà madame ! 4 euros 20, s'il vous plaît ! Situation 2 Bonjour monsieur ! Quelle est votre adresse, s'il vous plaît ? 22 rue La Chassaigne ! 22 rue La Chassaigne ! Situation 3 Bonjour monsieur, comment allez-vous ? Bonjour monsieur ! Comment allez-vous ? Très bien ! Merci madame Lemaire ! Ok, et alors la seconda vez ! Ok, et alors la seconda vez ! Situation 1 Situation 3 Situation 3 Bonjour monsieur ! Bonjour monsieur ! Comment allez-vous ? Très bien ! Merci madame Lemaire ! Comment allez-vous ? Comment allez-vous ? Comment allez-vous ? Comme allez-vous ! Ahora no es igual que 30 minutos, ¿ok? Bueno, pues el primer ejercicio es este. Así que tú lo ves tranquilamente y completas, ¿ok? Bueno, pues yo voy a pasar al segundo ejercicio. Tú haces pausa tranquilamente para tener el tiempo necesario. Segundo ejercicio ahora, bueno, pues te dejo completar y tienes que elegir el anuncio correcto en cada pregunta. Ok, bueno, pues yo voy a pasar al ejercicio 3. Ok, entonces tienes que leer el email y tienes que completar, ¿ok? La pregunta 3 es que tienes que hacer con un bolígrafo el camino que se corresponde a lo que explica la persona en el email, ¿ok? En el plano tienes que hacer esto. Bueno, pues para ti lo haces más o menos en un esquema en tu folio y así, de todas formas, no vas a hacer trampas, ¿verdad? Bueno, yo voy a pasar al último ejercicio de la comprensión escrita. Tú haces pausa y lo haces tranquilamente, ¿ok? Bueno, ahora el último ejercicio de la comprensión escrita, que vale 6 puntos. Entonces tienes un artículo, una parte de un artículo de un periódico y tienes que contestar a las preguntas. Así que, bueno, te dejo hacer pausa y coger el tiempo que necesitas. Bueno, 30 minutos en total para la comprensión escrita. Y yo paso a lo siguiente. Ahora la expresión escrita. Entonces te voy a proponer dos pequeñas pruebas. La primera sobre 10 puntos, tienes que completar una ficha, una inscripción. ¿Ok? Es muy fácil. Bueno, así que yo voy a pasar a la segunda. Tienes 30 minutos en total, ¿eh? Entonces para esta parte más bien 5 o 7 minutos, ¿eh? Ok, la segunda prueba es esta. Tienes que escribir un email, ¿eh? Estás de vacaciones en París y escribes un email a un amigo. Te dejo leer la explicación del ejercicio. Normalmente lo tienes que entender, ¿eh? Después te propongo una corrección posible de esta carta. Bueno, pues no olvides 30 minutos, ¿eh? Para la expresión escrita. Yo voy a pasar a la expresión oral. La expresión oral tarda poco, 5 o 7 minutos, y lo haces con el examinador, ¿eh? Puede ser un día aparte, otro día, ¿eh? Que la parte escrita. Así que tienes tres partes. El primero, bueno, es como una introducción. El examinador te va a preguntar preguntas, te van a hacer preguntas sobre cosas generales. Y aquí te he puesto algunos ejemplos de preguntas que se suele hacer. Ok, la segunda parte, el ejercicio 2, eres tú el que tiene que preguntar al examinador según las palabras que ves en la ficha que te va a dar. Por ejemplo, aquí, con el tema de películas, de cinema. Ok, bueno, pues te dejo mirar eso tranquilamente. Yo paso a la última parte de la expresión oral. Bueno, aquí, pues te propone al examinador un diálogo simulado. ¿Qué tienes que hacer con él? Estás, vas a comprar una entrada en el cine y entonces tienes que hablar con el examinador que va a ser la persona que está en el mostrador, ¿ok? Bueno, pues aquí está, ¿eh? Ya te he puesto todo. Ahora voy a pasar a la corrección. Entonces, te dejo ver la corrección. Yo voy a pasar un poquito rápido, pero tú haces pausa, ¿eh? Para tener tiempo de verificar y ponerte los puntos que tienes y para ver si al final has aprobado o no, ¿eh? Ok, finalmente para la expresión escrita, he escrito un mail. Es posible, es un ejemplo posible, ¿eh? Nada más que un ejemplo posible. Esto sería, creo, sería lo perfecto. Bueno, pues nada más. Espero que te haya gustado y espero que eso te motive para hacer la prueba del DELF un día. Y ves que el A1 es bastante fácil, ¿eh? Un día pondré un A2 o si no lo pondré más bien en el Français avec Pierre, en el canal de YouTube de Français avec Pierre o en el blog. Pero bueno, espero que hayas aprobado. J'espère que tu as réussi l'examen. J'en suis sûr, estoy seguro. Y entonces, pues te digo enhorabuena. Félicitations. Salut.